Muy buenas chavales, es Caramelo y estamos en un nuevo vídeo más para el canal Y hoy tenemos un nuevo capítulo de Rainbow Six Academy La academia de Rainbow Six Siege impartida por el profesor o maestro Caramelo Para aquellos que no sepan que es Rainbow Six Academy, es decir R6 Academy Es sencillo, como me encanta ayudar a la gente, me encanta enseñar a la gente Lo que hago es jugar con una persona y le doy consejos, trucos, en resumidas le enseño a jugar R6 o a mejorar Llevamos ya varios capítulos, eso sí que es cierto que llevamos mucho tiempo sin hacer uno Pero lo que cuenta es que volvemos Obviamente el que esta serie siga continuando va a depender de vuestro apoyo Si hay muchos comentarios positivos y obviamente muchos likes, pues continuaré con esta serie Pero bueno, sin mucha más chachara, vamos a ir en este caso con The King o Gato Lucho, como yo le digo Es un compañero de MassLion, hace poco pregunté por Twitter de a quién le gustaría participar en el siguiente capítulo de Rainbow Six Academy Y él me lo comentó por privado y dije, hostia, pues es muy buena idea Mira, él viene de Counter Strike, es bastante bueno allí en CSGO, pero en Rainbow Six es todo un patito, es todo un novato Así que bueno, jugaremos durante unas cuantas horas y al final del todo se enfrentará a su examen final A ver si aprueba o por el contrario suspende Mi gente, un placer, un buen like se agradece, nos vemos en el siguiente vídeo Adiós y por supuesto, nunca he dicho esto, pero activad la campanita Nunca digo esto, pero activad la maldita campanita Porque si no, obviamente no te enviará la notificación Mi gente, antes que sí, un placer y hasta ahora Vale, vamos a probar una vez así, vale Y si veo que toca gente muy tocha, me cambio de cuenta, vale Porque el matchmaking es un poco extraño y casual ¿Qué insinúas? Es que te me ha pegado por todos lados No, novato, es diferente Es muy diferente, yo sé que tú puedes disparar muy bien, vale Porque tú vienes de otro juego Vale, y en este caso es Counter Strike, pero claro Tú eres The King, ¿sabes lo que hace Caveira? Muchas cosas Vale, y una de ellas, ¿puedes decírmela? Entra en modo sigilo Vale, todo el mundo sabe leer, pero... Vale, cuando tú le das al botón de habilidad Lo que hace es que se agacha y vas solamente con la pistola, vale Así, vas en silencio Y lo que hace cuando, por ejemplo, pegas cuerpo a cuerpo Tiras al suelo a la gente en lugar de matarla Vale, además tu habilidad pasiva es que si tú eres alguien Bueno, la verdad es que viene de Counter Strike, se nota Me cago en mi puta vida ¿Ves? No estoy llamando malo, vale Solo novato Lo que hace ese personaje es que a la gente herida lo interroga, ¿vale? Y si lo interroga revelas la posición de todos los enemigos, ¿vale? Vale ¿Sí? Pues venga, tú... Eh, tu personaje, ¿qué haces? Eh, poner esto y ya está Y tú lo recoges y la gente lo coge y me da puntos y ya está Vale Guay Tu rol es Romer, ¿vale? Es decir, tú tienes que estar fuera de puntos Voy para allá ¡Vámonos! Vale, ten en cuenta que cuando vas con tu habilidad puesta no te escuchan, ¿vale? Por lo que puedes correr todo lo que tú quieras, etc Se ha puesto en modo sigilo Voy contigo Un segundito que me encuentro aquí Eh, lo siento, lo siento Es que me ha venido a atacar y soy como un felino En verdad que es un PRF, es en plan Tú que no haces nada de ruidos corriendo por todos lados, súper sigilosa Y yo detrás tuyo, en plan, más todontes, ¿sabes? Vale, ¿te has escuchado los tiros de tus compañeros? No Pues mal, porque si disparen es por algo Es que escucho, pero... Vale Si disparen es por algo, ¿vale? Es que escucho, pero como no conozco el mapa No... No sé exactamente dónde están, ¿sabes? Yo estoy corriendo... Creo que en círculos, de hecho También tengo una cosa Para un novatillo que lleva literalmente 5 años sin jugar Y cuando jugó, jugó 5 horas Cogerse a caveira en la primera partida Muy buena idea no es, ¿vale? Mira, ¿por qué? Si soy buenísimo Dilo, dilo, dilo ¿Por qué? Si soy aquí el puto amo Pues a ver Me alegra de que lo preguntes, la verdad Es porque no te salen los mapas Voy con caveira de nuevo Si, si, voy con caveira y te voy con un dron, ¿vale? Detrás Vale No me destruyas un dron que hay detrás tuyo, ¿vale? Porque va a ser que te ayude Este, este... Para que tú veas lo que hace Vale Se pega al techo, ¿no? Si, aparte hace eso, ¿vale? ¿Muerto o qué? Eso se lo hace a los enemigos, ¿vale? Para que tú lo sepas Y eso es lo que va a ver el enemigo, ¿vale? Vamos, perro Acabo con el perro No están aquí Buena esa Parece que te han matado un poco ¿Pero que me han matado? Sí, parece que sí Es que me ha venido uno del escudo, tío Con la caveira un escudo no es muy buena idea, creo yo No, porque tenéis poca cadencia de fuego Hostia, está aquí al lado, tú Mira, mira el pinero ¿Qué hace ese, tío? ¿Estás volviendo o qué? ¿Esa no me hace tirar, tío? ¿Es un pin? Go, go, go Nice Che, estás buenísimo Vale, por cierto Consejito para los drones, ¿vale? Si te apuntas hacia delante y saltas Como veis, es un salto mucho más grande, ¿vale? Es decir, mucho más largo Si tú apuntas hacia arriba El drone salta hacia arriba Para que tú lo sepas Y dicho esto Si no miras hacia arriba No llegas a muchas ventanas Exacto Esa es El ultra instinto es ese, ¿vale? En plan, sobre todo es actitud, ¿vale? Con ese personaje es actitud Tienes que creértelo, ¿vale? Pasa que no te asomes Mira, vamos a usar tu personaje Vente, vente Relea para aquí conmigo, ¿vale? Ahí, ahí Muy bien, muy bien Perfecto Vale, ahora uso autoridad Contra esta ventana Ahí está Va a ponerse en blanco A tope ¿Vale? Para eso es el personaje, ¿vale? Para hacer ruseos Entradas tácticas Y a tope ¿Qué es tuyo, melón? Estamos en ataque Me ha asustado ¿Esto también es mío? Sí, sí, este también es tuyo Bueno, como para decirle Que hay un personaje En el equipo contrario Que hackea drones ¿Sabes? Lo que faltaba ya Vale, aquí en principio Vamos para abajo Gatolucho The King Igual Lo que vamos a hacer Luego voy a ser Cambiarme de cuenta, ¿vale? Para que tengas Más oportunidad Porque, por ejemplo Aquí a lo mejor Estamos jugando contra No sé, igual son patillas Oro Pero claro Ya saben un poco del juego ¿Sabes? Si no te quedas muy pillado Así te enfrentes Contra gente más de coño Que acaba de empezar a jugar ¿Sabes? No te preocupes Gatolucho Este juego es complicado Al principio Y luego más todavía Estoy mirando de que allí Me campeé Que son sitios típicos Vale Debe tirar ¿Me tengo sedax? No ¿Es una cabeza? Es una de lavabo de frente ¿Sí? La cabeza, sí Venga ya, hombre No me asoma, cojones Vale, al principio Ivana me cubre esa ventana Vale Me tiene que comer De esta posición, ¿vale? Como en principio Mi compi me cubre esa posición De hecho Cuando a él le disparen Voy a empezar yo a atacar Vale Vale Tenemos un alfondo Tenemos que tener un pavo Ahí no en el pasillo De blancas Ah, bueno Madre de Dios Bonito Pero casi te lo aprendes Una mierda, tío Así aprendes A que te traigas A uno de tu equipo Que ganea Y ya está Vale, vamos a darle A partidas rápidas Miras ¿Pero no estás jugando Lo mismo que antes? Sí Pero como ahora mismo Con esta cuenta Yo no juego nunca Lo que va a pasar Es que nos vaya a encontrar Contra gente Que sea un opaco La verdad Y ahora lo veréis O sea, vais a comprobarlo Que como esta cuenta Lleva mucho tiempo Sin jugar en casuales No tiene un MMR de casuales Caramelo Pero eso no es así No Adelante Mirad, nivel 18 16 22 8 ¿Veis? A ver Tened en cuenta Que estamos jugando Estamos jugando Contra gente Que es tu nivel ¿Sabes? Bueno, a ver A ver A ver Eso de que es mi nivel Es muy relativo A ver Igual tú eres mucho mejor Vale, pero me refiero Muchísimo No, eso me refiero Y no, gente Hashtag humildad Sí, sí Hashtag humildad Hashtag no tenemos abuelas Vale, lo que tienes que hacer Para empezar es Vale, ¿qué personaje tengo? Y ¿qué voy a hacer con este personaje? A ver ¿Te han matado el drone? Sí Vale Ah, no Ahora sí Ahora Ahora mismo ¿Dónde he pillado la bomba? Vale, me voy a matar yo Vale Vale, irse por allí Así te Especteo Tía, has matado Vale, estoy contigo Vale, para empezar Siempre que vayas a entrar al edificio O vayas a acercarte al edificio Mira los spunkies Vale, es decir, las ventanas Vale Vale, están cerradas Perfecto, puedes proseguir Mira la otra ventana Que tienes un montón más Vale, aquella creo que está abierta Justo encima derecha tuya Derecha No Tienes entre medias una ventana A esa, ¿vale? Esto no se puede romper, ¿no? No Vale Si repeleas Obviamente mirando hacia la ventana, ¿vale? Otra cosa que tienes que tener en cuenta, ¿vale? Ellos te escuchan y mucho Vale, es decir, se nota la diferencia entre estar repeando y no Vale, mira hacia tu derecha, sí o sí Vale Perfecto Ya estaría, ¿no? Ya estaría, exacto Buenas tardes Vale, te veo Vale, vas por el mismo sitio Ves que están abajo el todo, ¿verdad? Esa, ¿eh? No hace falta ir arriba De momento no te voy a decir que hay que atacar zonas altas Es tontería, ¿vale? Se puede entrar por aquí, pero es bastante complicado Vete por tu derecha Ahí está, muy bien ¿Ves? Vale, que muy bueno Mientras se va hacia un sitio, el tío Va cubriendo posiciones Muy bien Vale, vete por tu derecha de nuevo Vale, ahí al fondo vas a tener una puerta doble, ¿vale? Esa puerta doble Ojito que está abierta Vale, han tirado C4 Vale, eso que ha explotado Aparte del C4 Era un escudo de Goyo, ¿vale? El escudo de Goyo el que hace es arder en llamas Vale, ¿ves esa puerta? Madre mía Me están tirando cosas, tú Vale, muy bien Muy buena Vale, esta puerta te quita vida, ¿vale? Para Para destruir lo que tienes que hacer es tirarle algo No, es cierto, tienes que tirarle o una granada de humo o un dron, ¿vale? Vale, ahora puedes pasar Vale, con tu compia hay uno que acaba de morir Otro en puerta ENT Vale, ¿qué ha fallado ahí? Posicionamiento y desconocimiento del mapa Vale, ¿y cómo se soluciona eso? El posicionamiento y el desconocimiento del mapa Aprendiendo el mapa Pero antes de eso Tú tienes dos drones ¿Vale? Es decir, tú tienes un drone que se usa en la fase de preparación Y otro que lo puedes utilizar cuando tú quieras Es decir, aquí No se ataca a los locos ¿Vale? Es en plan, como en este caso tú has entrado En plan, uy, pues mira Ha muerto uno, me meto Había otro más Hay que tener siempre información de lo que... Es decir, en este juego juegan todos cerca de la misma posición prácticamente No De hecho... Los únicos que salen a correr son los roomers, ¿no? Los roomers, claro Pero a lo mejor son dos personas en punto Y otras tres fuera Pero a lo mejor en ciertos mapas Defienden muy cerrado Es decir, que están muy pegados a la bomba Pero en otros defienden con las bombas mucho más abiertas Vale, el enemigo te explico Va a venir desde estas ventanas, ¿vale? Que da un pequeño balconcito De esa también Y de tus escaleras traseras, ¿vale? ¿Qué tiene? ¿Tienes C4? ¿Tienes...? ¿En la G que tienes? No sé A ver Nos hablan dos circulitos Vale, son alambres Cuidado, viene el incótico Buena esa Vale, primero Otro, otro, otro Vale Esto no lo tiene el minero, no lo ves una mierda, ¿eh? Ha disparado a ti y me ha matado a mí, ¿sabes? Hay veces que la vida, como comprenderás, es un poco dura, la verdad Eh, te tengo yo la escalera de aquí si quieres, ¿eh? Con el dron Perfecto Esta de aquí te la... Viene uno, viene uno, viene uno La escalera Vale He visto Está aquí, está aquí ya, está aquí ya Ay Oh, al menos me ha acabado la info, ¿eh? Muchas gracias La primera regla de Rainbow Six es que si cubres un lado No te expongas de otro, ¿vale? En tu caso está más o menos bien, ¿vale? Vale, tenemos un tío a la derecha, ¿vale? Dos tíos a la derecha en el pin, ¿vale? Eh, levántate a tu derecha Vale, ¿ves el pin? Que tienes justo a tu izquierda ahora Hay dos personas justo ahí, ¿vale? Están fuera Si quieres puedes correr hasta aquí Vale, muy buena Vale, mira, ponte aquí si quieres A tu izquierda, Bandit Escaleras arriba, escaleras arriba Buenísima Vale, espérate que te ayudo, ¿vale? Te ayudo con más info Vale, uno se ha matado ¡Vamos, gato lucho, que tú puedes, chaval! ¡Ah, en este! ¿Es un pin? Nice Eh, oye Tres bajitas Dos rondas Bastante bien, ¿eh? Bastante, bastante bien Con dos golpes ya puedes entrar por una ventana O salir, ¿vale? Así que ahora si quieres puedes darle al espacio Y entrar para dentro directamente Vale Entra si quieres Y apunta hacia... Ahí, ¿vale? Uy Dale... No, no Pero dale solo una vez Hola ¿Pero por qué? Dale solo una vez al espacio No lo has expulsado Esa es Vale Allí vas a tenerlo, ¿vale? Miradte cómo hace ahí el tema de... ¡Gorrido, corrido, 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 corrido ¡Toma! ¡Toma! ¡Qué puerco! ¡Hala! ¿Qué hecho? Tú lo has quitado ¿Qué lo he quitado? Voy a dar al botón otra vez Vale Ha corrido, ha corrido, ha corrido Ve bajando porque tus compañeros están ahí, ¿vale? Vale, tu compañero va a abrir esa posición Así que puedes quedarte apuntando a ver si ves algo, ¿vale? A tu derecha tienes una puerta Vale, ahí Quédate si quieres estático ahí campeando un poquito A ver si qué ves, ¿vale? Tienes ahí un tío ¡Grande, Gatolucho! ¡Grande! Muy bien Se la pones a exponerte, muy bien Vale, tienes uno más donde vas a matar el tuyo, ¿vale? Es una forza de las trampitas ¡Buenísima! Vale, te han roto el escudo Puedes ponerte otro porque tienes otro, ¿vale? Lo tienes delante si entras a tu derecha, ¿vale? Ahí está, bien Escudo Entra a tu derecha, ¿vale? Entra a tu izquierda, atrás a la bomba Y atrás a la bomba, atrás a la bomba, a la izquierda ¡Buenísima! Venga, te lo he hecho muy bien ¡Payaso! ¡Hombre, tampoco falta el cojón, eh! ¡Payaso! ¿Cuándo has dicho que te empiezas a cobrar en este juego? No, si cobras, ha empezado cobrando Te ando por todos lados, también te digo Vale, lo has hecho bastante bien Además, este personaje Es para cubrir posiciones Vamos, te puedes hacer la idea, vaya Muy bien, Oye, muy bien, eh Tío, estoy yo y el dog dentro de un punto Vale, tengo en el pin King, creo que estás cerca tuya, ¿eh? En el pin, ¿vale? En el pin amarillo Escaleras arriba ¿Dónde estás? Sí, sí, tiene que estar, tiene que estar, ¿vale? Vale, se ha ido a caer arriba Vale, vale Puedes correr, mientras usas habilidad Puedes correr que no te escuchan, ¿vale? Tienen que estar por ahí Y va agachado, ¿vale? Vale, buenísima Enterrado Vale, tenemos uno en punto, ¿vale? Vale Lo podemos matar fácilmente, ¿vale? Vale, están los dos en ese sitio, ¿vale? Uno está en la trampilla Y esto está abajo tirado, ¿vale? Estás apuntando a la puerta, ¿verdad? Vale, pues deberías Porque hay uno metido dentro, ¿vale? Ativa drone Vale Muerto drone En la trampilla tiene que tirarse O irse por la ventana, ¿vale? Pero lo vas a escuchar Seguramente hay un tío en este lado, ¿vale? Te va a salir Vale, uno muerto Tiene que haber otro más, ¿vale? De hecho, lo voy a sacar aquí Todo tuyo, ¿vale? Ah, pues no No, porque le ha caído en los pies Lo acabo de ver en mi cámara O sea, literalmente Le ha caído en los pies Me ha sumado para matar Mira, mira Vale, buena, ha sido buena, ¿eh? Ha visto que estaba disparándole yo ya Ha visto que estaba disparándole yo ya Sí, 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 ha sido muy buena Ha pegado un saltito el pobre Pero tengo que sepa que te has hecho tú la ronda Por esa sola baja que has hecho al principio, ¿eh? Que le has interrogado O repelías desde esta ventana Es decir, desde este lado Que hay una ventana doble Le pegas un porracito Y haces ahí lo que sea, ¿vale? Te abro la ventana, ¿vale? Vale, ya tienes un poco más de visión He visto a uno Lo he dejado muy tocado Vale, esa es la intención Espérate, te los voy marcando, ¿vale? A ver si los veo Vale, tienes uno en esta esquina ¿Vale? Igual si te escoras un poco lo puedes ver En esa esquina he pegado, ¿vale? De hecho, a ver si lo puedo sacar de ahí Lo tienes, ah, va Agatolucho, debajo tuya Vale Vale, ya te lo tienes en esta esquinita, ¿vale? De hecho Vale, no voy a poder sacártelo Te lo voy a sacar de allí, ¿vale? Buenísima Una muerto Vale Pues espérate que te miro cámara, ¿vale? ¿Cómo te sientes con el personaje? Te sientes bien, ¿verdad? ¿Con el Black Bear? Sí Sí, me gusta el arma que lleva Tiene otra, pero es semi-automática Sí que se toca con la semi-automática Tienes una mira por tres ¿Vale? Creo que era O por cuatro, no estoy seguro Vamos a entrar tú y yo por aquí Ah, tú y yo hasta centro Vale, vale Vale, la IQ va ruseando Ah, no, no va ruseando No Vale, pues mira Ves detrás de ella Vais teniendo el soporte Vale, te la ves Vale, ¿qué se hace una vez que hemos entrado a punto, Gatorucho? Pregunta ¿Asegurar? Jurir retaguardia, ¿vale? De hecho viene uno por detrás tuya, ¿vale? Vale, ¿tienes uno en el ping? Vale, el... Me va a plantar, ¿vale? Me siento un poco vendido, la verdad Pues pillé en la misma posición si puedes Si puedes salir y sin exponerte, ¿vale? Good plan, Recute ¿Me estás troleando o qué? Detrás, tío La parte de servidores No me lo crees, te pago aquí, tío Ah, NT Ah, sí buena, ¿vale? Pero siempre que tomes una posición Aparte de mirar el retaguardia y tal Quédate en una posición a gusto No sé que estaba ahí dentro de la bomba, tío Uuuu, te ha hecho disrespect, eh No pasa nada Aquí... ¿Quién es? ¿Quién era? No sé Señálamelo Vale, lo has hecho bien Pero igual te has metido demasiado Al punto ¿Vale? Y lo que te dije al principio Me ha dicho que siguiera al otro Y yo lo estaba siguiendo Sí, pero Te seguí lo cuando había empezado A entrar al punto Luego ya lo que te ha pasado es eso Has estado apuntando para una puerta Pero no sabía que detrás tenías otra puerta Que daba para un pasillo Vale Sí, vente, vente Vale, esa ventana puede escampearla, ¿vale? A ver si puedo recuperar el Sedax Ha muerto, ¿verdad? Uno menos Perfecto Vale, estamos tú y yo contra el mundo, ¿vale? Vale, aguanta Seguramente te van a salir Aguántame aunque sea 20 segundos ahí, ¿vale? Buenísima Otro muerto Uno muy tocado Vale Buenísima Otro muerto Vale, eso es tu personaje Vale, ¿cómo tienes el escudo? ¿Está bien? Buenísima Oh, se ha hecho el Ace Madre mía Muy bien Ace Tu primer Ace, ¿eh? Y ya va No hay menos Joder, hermano Ves, es una persona re humilde Ni habla ¿Cuándo empiezo a cobrar, has dicho? ¿Cómo has visto? Si personas es para eso, ¿vale? Para descubrir Porque te tienen que pegar en el escudito Ya estoy llamando a Madlion Para hacer equipo Madlion, oye ¿Cuándo tienes que hacer el Ace Me estoy desaprovechando, ¿eh? Me fichaba Como punto a favor Tengo que decir que lo he hecho muy bien Porque encima Si os dais cuenta La kill can se ha visto Como él solo exponía la cabeza ¿Vale? Justo lo que se detuvía con el cristalito Muy bien Punto negativo Negativo para los otros Eso no paco de cuidado Los cuatro piquearon un Blackbeam Sin sentido, pero bueno Así es, mi pequeño Sí, así es Algún día Esperar al maestro Algún día Vale, normalmente Cuando alguien se accionéis Tienen que poner por el chat Easy, ¿vale? Es normal escrita, ¿no? Sí, normal escrita Es como para que cuente, ¿vale? Para que los otros se enteren De que te has hecho un Ace Vale, en plan Dices, Easy, ya está, ¿vale? No, no lo hagas, ¿vale? Pero todo Una de las bases Para mejorar en este juego Es coger Y esto aunque suene un poco mal Aunque suene un poco feo Y puede suener un poco raro Pero si coges un personaje O si quieres acostumbrarte a un personaje Úsalo mucho, ¿vale? Porque de nada te vale Si acabas de empezar a jugar Jugar con todos los personajes del juego No, lo que tienes que hacer Es como en este caso Gatorucho ¿Ha visto que se lo ha dado bien? Júgalo mucho ¿Hasta qué? Hasta que conocerte el personaje al 100% Hasta que llegue a un punto En el que si lo ve en el equipo contrario Sabe cómo matarlo Porque lo ha jugado ese personaje mucho, ¿sabes? Es mejor jugar pocos personajes Y bien, a jugar muchos y mal, ¿vale? Vale, yo no voy a decirle absolutamente nada, ¿vale? Adelante Esta es Como que fuera un guiri Este es, digamos, como tu examen final, ¿vale? A ver qué tal De hecho me va a suicidar Mierda, no me han matado Oh, qué pena Vale, te has hecho dos bajitas Y una ayuda bastante bien, ¿eh? Me falló la bala ahí Por la puta sensi, tío Muerto Vale, ¿sabes, por ejemplo, qué has hecho ahí mal? La posición, me he vendido del todo Sí Es decir, te has venido muy arriba Lo has hecho muy bien Porque te has quedado cíos Me he puesto, sí No, no, no No es que me haya venido arriba Es que como he hecho la baja He dicho, voy a avanzar un poquito Voy a asegurar la posi Y porque mi compañero estaba en la habitación de la izquierda Digo, pues él mirará o el muro O mirará el apoyo Pero se ha quedado dentro Aún así, oye, lo has hecho bien Me he perdido casi toda la ronda Porque estaba ahí un poco pocho Sí, Seimo Seimo dice Pero Pengo en un stream decía que debemos jugar muchos Así cuando nos saquen o nos bloqueen a nuestro personaje en main Como no tengamos ninguno Nos complicará la partida Ya Pero tú lo has visto, ¿verdad? Así cuando Beten a nuestro personaje en main Es decir, un personaje en main Es un personaje que se usa mucho ¿Vale? Obviamente De quien en este caso ha jugado Diez partidas Diez partidas Si te han sido con Con Blackfear Él todavía no tiene ni un main ¿Sabes? Tendrá que hacerse a un personaje Una vez que te hagas a ese personaje Y lo sepas controlar 100% Te puedes pasar a otros ¿Vale? Eso es una mire Lo que hace es Él te va a ti Pero tú no a él ¿Vale? No puede hacer nada Hasta que rompa el escudo ¿Vale? Ese tampoco ¿Vale? También eso está Ya lo he visto Se escucha cuando lo rompe ¿Vale? Se escucha como un Y tarda un par de segunditos En quitarse el escudo Aquí está Vale Recuerda Tienes un tron ¿Vale? Estás coacheando bro No tienes que hacerlo ¿Qué? No de hecho nada No tienes que decirme nada Ay, las balitas Recomendación No es el único ¿Vale? Quedan más Uno versus tres ¿Vale? Ay NT Lo has hecho muy bien NT lo has hecho bastante bien ¿Vale? La puerta derecha ¿Tú no me dejas? ¿Tú no me dejas? Ah, él lo tiene detrás Qué suerte ha tenido Tío Qué suerte ha tenido Tiene una puta Falta en el culo Tío Vale Súper consejito del día ¿Vale? Súper consejito del día Cuando tiras alguien al suelo No tienes por qué ir a interrogarlo ¿Por qué? Porque puede ser un baiteo De los aliados suyos ¿Sabes? En este caso Estaban disparando Pero como los pobres No sabían ni dónde estaban Por lo tanto ni una Estaban rozando las balas ¿Sabes? Pero eh Eso es cierto Vale Esto no lo escucha él Así que perfecto Como he dicho antes Cabera es para estar romeando Por sus habilidades Solamente TC ¿Vale? Realmente que esté en punto No vale de mucho Porque su habilidad Está en la de ser sigilosa E interrogar al enemigo Nada de decir nada ¿Vale? De hecho que era una ronda Sin coaching ¿Vale? Era su Su partida de examen Así que Sí Lo tiene a la derecha Pero como está jugando Con música Pues no se entera De mis a la media Vale Bien Primera segura Bien Que se va a cargar el sitio Uf Buena Aprende rápido El amigo Aprende muy rápido Muy bien Tú sabes en final De momento Me dice Están por allí tío ¿No? Sí Sí Lo estabas viendo Otra cosa que le he comentado Y se le olvida Es obvio Cuando él está con caveira Lo que tiene que hacer Es poner la habilidad Y correr como un mono ¿Vale? De hecho Cuando vaya a correr Usa habilidad Que no corre No la usa ¿Vale? Porque así Ahí está ¿Ves? Porque así no se le Lo tienen las escaleras arriba Porque así digamos Vas corriendo Avanza mucho territorio Y Tiene la derecha Tiene arriba Vamos a ver Siguiente entregación Bien Vale Y el último Tienes marcado en rojo ¿Vale? ¿Lo ves verdad? Vale Muy buena Te pongo Un 8 La verdad Un 8 Un 8 Así Primera partida en solitario Muy bien Palabras finales Gatolucho De King Me parece curioso El juego ¿Sí? Me parece muy muy curioso O sea La 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 ¿Cómo es? La mecánica Pero te gusta entonces ¿No? Y por cierto Era la primera vez Que jugaba este mapa Sí Es normal Es normal que juegues mapas nuevos Y no Coño Lo has hecho muy bien Estás llegado por tus instintos Después de quedarte un ratillo ahí En el punto pensando Escuchando música de tu país Pues luego ya No De hecho estaba más pendiente a todo lo que hacían mis compañeros Que a otra cosa Eso es bueno Yo escuchaba que pegaban tiros Estaba intentando averiguar hacia dónde Y intentaba pensar Digo vale Con la habilidad no llegaré hasta allí Así que tengo que primero parar Y estaba mirando sitios donde podían Podían entrar Eso Muy bien ¡Gracias!